Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado yo voy a... Ahora vamos a estar realizando del 18 al 23 de marzo la semana del casasocio Básicamente lo que necesitamos son 105 socios Porque con el plan de socios nosotros podemos tener un ingreso fijo Que nos permite calcular cuántas viviendas vamos a construir a lo largo del año Así que es muy importante para nosotros También para la gente que no puede construir por cuestiones de tiempo, de edad Es su oportunidad de contribuir y ayudarnos en nuestra misión Porque con su ingreso, o sea nosotros también podemos mantener nuestra oficina, nuestra sede Sino también calcular, como decía, a cuántas familias vamos a llegar este año Esta semana, ¿en qué lugares van a estar? Vamos a estar en las calles de Salta Todavía no sabemos exactamente en cuáles Pero calculo que estratégicamente será en el centro Todos los voluntarios, vamos a salir de nuevo No va a ser exactamente como la colecta que sucede en septiembre Pero igualmente es muy importante porque también es el primer evento grande que tenemos en este año ¿Cómo va a ser la metodología? Van a estar los chicos con sus carpetas, comunicando a la gente, informando Vamos a tener seguramente las remeras y las pecheras de techo, así nos pueden identificar Y una carpeta con un formulario El formulario es el de inscripción de socio Es muy simple hacerse socio, solamente con una tarjeta de crédito o de débito Y tenemos un mínimo sugerido que usábamos el año pasado Que son un peso por día, serían 30 pesos al mes Pero también pueden donar más si quieren, siempre es bienvenido Ustedes esperan una cierta cantidad, más de 100, ¿podría superar esta cifra? Ojalá, nuestra idea es 105 socios nuevos Pero sí, ojalá que sean más de 105 ¿Por qué los salteños deberían ser voluntarios o socios de un techo para mi país? Bueno, nosotros estamos convencidos de que el cambio de esta realidad se produce a medida que la gente Ya sea familias, voluntarios y la gente en general se involucre con la realidad Es por eso que es ser solidario, tenderle la mano al que lo necesita Nosotros estamos convencidos de que la pobreza es una situación de la que se puede salir Entonces le pedimos a todos los salteños que nos ayuden Así como calculo que los ayudaríamos nosotros a ellos Es darle una mano al que tenemos al lado Hay una frase muy linda que una vez escuché Que es, no me podés decir, hablando de la realidad, ¿no? Que tu lado del barco se está hundiendo Porque estamos todos en el mismo barco Así que es eso, pedir que todos juntos saquemos el barco a flote ¡Suscríbete al canal!